Hola amigos, buenos días. Yo soy Gilberto Lozano, miembro más del Congreso Nacional Ciudadano. Y en esta ocasión quiero evitar, para evitar confusiones, decir lo siguiente. El Congreso Nacional Ciudadano es la forma en que convocamos, en que nos presentamos en general con la ciudadanía que quiere ejercer como patrón, como jefe. Nosotros no somos oposición a nada, somos el mandante constitucional, el soberano por encima de cualquier servidor público. Desde hace tres meses, si tú lo puedes comprobar en YouTube y lo puedes comprobar en Facebook, nuestro grupo decidió usar como una identidad, además de nuestro logotipo, el chaleco amarillo. Por muchas razones, porque simboliza para nosotros la voz de la ciudadanía, la voz de la persona que quiere ir contra el opresor, contra el tirano, contra el dictador. Y adicionalmente, pues nos da un sentido de seguridad y de identificación fácil en cualquier protesta. Esto ha hecho que algunas organizaciones confundan las cosas. Y vamos aclarando. Número uno, el Congreso Nacional Ciudadano no está convocando en estos momentos a ninguna marcha nacional. A ninguna. Nosotros no tenemos que ver y nos les lindamos por completo. Respetamos los esfuerzos de la ciudadanía para levantar la voz. Les deseamos mucho éxito. Pero en el mes de marzo, el Congreso Nacional Ciudadano no está convocando absolutamente a nadie, a ninguna marcha. La segunda. Al Congreso Nacional Ciudadano no recibe línea ni del Papa, ni del presidente, ni de empresarios, ni absolutamente de ninguna organización y mucho menos de influencias extranjeras. A nosotros ningún extranjero nos marca línea. A nosotros no nos van a decir qué ponernos o qué no ponernos. Sería de lo más ridículo perder libertad por el ego de un grupo o por sentirse protagonismo de otro grupo. Cosas que finalmente siempre, siempre dividen a la población. El Congreso Nacional Ciudadano es muy claro. Hace lo que decidimos democráticamente y lo que queremos. Y si queremos usar chalecos rojos, verdes, es nuestro problema y no es el problema de los demás. Así que basta de confusiones, los señores extranjeros váyanse a su tierra y pónganse a hacer lo que les corresponde. Y los señores de aquí que han utilizado en las últimas semanas el nombre de chalecos amarillos, pues peleense con quien se tenga que pelear. Nosotros no estamos convocando a ninguna marcha. Saludos.